Es a Huaca Tocorris Aymara de Bolivia, reciban un saludo a la familia Castillo, en especial a su fundador, al señor Miguel Castillo y al señor Ayola Natividad, fundadores de esta gran fraternidad, Huaca Tocorris. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, los delegados, por favor. A ver, los delegados, por favor, de este punto, ¿dónde están? ¿Tienen chapullar? Gracias por ver el video.